Amigos de Mi Coro Espacial, en esta ocasión les comentaremos que la Armada de México se prepara para participar en los ejercicios multinacionales Trial Wins 2019, que se llevarán a cabo del 30 de mayo al 21 de junio en Santo Domingo, en la República Dominicana. Participará la Fuerza Naval del Golfo con 130 elementos y un observador de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fuerza está integrada por la tripulación del buque Patrulla Oceánica Baja California, una patrulla interceptora y un helicóptero AS-565 MBE Panther, con cadetes de infantería, elementos navales de diferentes cuerpos y servicios de la Armada. Como previo a su participación, la Secretaría de Marina llevó a cabo una demostración a bordo de la Patrulla Oceánica Baja California en las riberas del río Panuco en Veracruz, con ejercicios de simulación de escenarios de abordaje e inspección de buques y barcos, inexcursión anfibia, combate urbano y combate cercano en interiores, además de evacuación médica. Este ejercicio es un esfuerzo de la OTAN por estandarizar ejercicios navales y ver la forma que algunos países resuelven situaciones de secuestros en altamar, incursiones, evacuaciones médicas, ayuda humanitaria o búsqueda y rescate. El ejercicio multinacional Trade Wins 2019 tiene el objeto de aumentar la cooperación en materia de asistencia humanitaria, seguridad y protección marítima, fortaleciendo la interoperabilidad entre las unidades de las Armadas participantes, así como incrementar las capacidades para el cumplimiento de la misión y el mantenimiento del Estado de Derecho, contemplando los procedimientos tácticos, comunicaciones navales, derechos humanos y ayuda humanitaria internacional. Este ejercicio multinacional permitirá a la Armada de México incrementar el nivel de capacitación y adiestramiento en la aplicación de procedimientos tácticos, actualizar la doctrina naval operativa para las operaciones multinacionales y exponer a las demás Fuerzas Armadas participantes las capacidades operativas de sus unidades. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoabrespacial.com.mx. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!